Mientras que algunos católicos le oran al Espíritu Santo, muchos protestantes no tienen problemas en dirigir sus oraciones a Cristo. Pero, ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿A quién le oraban los primeros cristianos? Para contestar esta pregunta me remitiré a dos obras, una católica y otra protestante. Estas admiten que la oración era dirigida al Padre. La enciclopedia explicativa de dificultades bíblicas por Samuel Vila, publicada por Clie y después que en la página 130 hablara sobre las palabras de Esteban a Jesucristo, y dice Samuel Vila, naturalmente porque estaba viéndole como leemos en el versículo 56, termina admitiendo esta obra. La enseñanza general de la Sagrada Escritura es que nuestras oraciones se dirigen al Padre Celestial y termina diciendo, mi opinión es que tratando de evitar esta última circunstancia, refiriéndose Vila a la rutina de orar haciendo mención del nombre de Jesús, sentencia. Lo más propio es orar reverentemente a Dios en el nombre de Jesucristo, guiados por el Espíritu Santo. Otra obra, titulada Panorámica del Nuevo Testamento, ahora publicada por la Editorial Católica San Pablo y escrita por José María Caballero, doctor en teología bíblica por la Universidad de Salamanca, aunque habla de la adoración de los magos a Jesús y de un culto, aunque no definitivo, a Cristo, pues como trinitario nunca niega este dogma, se admite en la página 20 y 21. En primer lugar, nos hallamos, dice este teólogo, con una serie de homenajes que tienen por objeto a Jesús y que se representan por medio de un verbo muy significativo, postrarse ante él, doblar la rodilla ante él, proskinein. No cabe duda, dice José María Caballero, de que este gesto no implica necesariamente la adoración debida a la divinidad. Ruth se postra ante Boaz, Ruth 2.20, David ante Saúl, 1 Samuel 24.8, y aunque pasa a mencionar algunos textos que el autor interpreta como un culto cercano a Jesús, admite, a pesar de todo esto, se constata una realidad. La oración oficial de la iglesia primitiva se dirige directamente al Padre. Así ocurre en el Padre Nuestro y en las oraciones de acción de gracias que leemos en las cartas de Pablo y cita de primera a los tesalonicenses 1.2 al 4 y primera a los corintios 1.4 al 9. Sigue diciendo, este uso se ve confirmado por la literatura posterior al Nuevo Testamento. Afirma Caballero hablando de la Diyajé, las oraciones que debemos elevar al cielo se dirigen al Padre y no a Cristo. Se confiesa a Cristo, no se le adora. En la misma página dice este autor, frente a estas consideraciones sabemos que Orígenes rechazaba de modo categórico la oración dirigida a Cristo. Por último dice, si no es justo afirmar que los primeros cristianos negaban un culto de adoración, hay que reconocer que no hacían de Cristo una divinidad en sí. La realidad es que por mucho que quieran distorsionar las palabras de Esteban, que no ora sino habla con Jesús pues le está viendo y el contexto es claro, las oraciones eran en la iglesia primitiva dirigidas únicamente al Padre mediante nuestro Señor y Mediador Jesucristo. El que crea lo contrario ignora la historia y la escritura. Si le gustó el vídeo, suscríbete a mi canal Biblia vs. Religión. Podrá ver vídeos similares a este, donde la historia desnuda a la religión.